amigos para que conozcas américa paisita este aquí la vida no es nada fácil de verdad osea si hay trabajo si hay actividad y acción la haces pero si la haces mientras le eches acción pero la vida aquí la renta es muy cara a partir ahí es un lobo mira lo viste es un lobito mira pinche perro pensé que era un perro y le hablaba no es un lobo ya se atravesó a la calle y se atraviesan como si nada mira pinches perros ven que vienen los carros y saben que no sé saben que te tienes que parar saben porque si no acaban pues a los atropellar a uno pero saben que te tienes que parar entonces es un lobo desesperado como dice la canción bien pues vamos a echarle gas amigos aquí la gas está algo pues la verdad más buena y aparte de más buena aparte de eso aquí no te venden es muy raro que te quieran vender gas aquí son bien bien racistas la verdad no te quieren vender si no eres militar pero bueno aquí vamos a llegar nosotros echarle gas y pues animo a la vida animo a la vida amigos a un chale y y y y y